Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro bastante, bastante contento porque voy a empezar a hacer una nueva serie de videos en los cuales serán batallas. Yo sé que ustedes me han pedido muchísimo las batallas que hacía antes, las que salía a la calle y le preguntaba a las personas, pero obviamente por la situación del COVID no se me hace lo más adecuado. Ya que baje todo esto, ya que se tranquilice mucho, ya es cuando yo voy a entrar a hacer ese tipo de videos porque de verdad, créanme que ahorita me encantan esos tipos de videos, me encanta hacerlos. Entonces, por el momento, justamente quiero empezar una serie de videos en el que haga una comparativa entre dos perfumes. Aquí no necesariamente tienen que ser perfumes que se comparan mucho, puede ser, no sé, un Lemal contra un Cedrat Boise, algo así. No sé, al final es cuestión de que tú me ayudes a decidir cuál va a ser la siguiente batalla y para eso te agradecería muchísimo si me dejabas en los comentarios, no sé, Jean Paul Gutiérrez Mal contra Cedrat Boise y el comentario que tenga más likes va a ser la siguiente batalla que se va a hacer. Aquí te quiero recordar que va a ser una serie semanal, entonces estoy planando en que sea los lunes, que cada lunes haya una batalla de perfumes. Entonces, siento que va a estar muy interesante y te quiero contar que esta idea surgió justamente porque un seguidor me escribió a través de Instagram, me dijo Mike, oye, quiero comprar Acqua di Gio Profumo o quiero comprar el guayo de Paz Fum, la verdad es que solamente me alcanza por el momento para una de las dos, pero no sé cuál comprar porque las dos me gustan mucho, ¿cuál me recomiendas? Yo le dije, mira, la verdad es que yo Acqua di Gio Profumo va entrando a mi colección, no te quiero dar en sí como esta tiene que ser, porque en sí apenas la voy probando. Entonces, dame un poquito de tiempo y con mucho gusto te puedo decir cuál de las dos te conviene más, pero él lo que me dijo, oye Mike, la verdad es que estaría padrísimo que hicieras este tipo de batallas justamente para que viéramos cuáles son las diferencias entre dos perfumes, ver cuál nos conviene más comprar o simplemente entender que este perfume tiene esto, este perfume tiene esto, ok, me voy entonces por este. Entonces, yo con mucho gusto voy a hacer este tipo de dinámicas, como te digo, va a ser entre perfumes ya sean parecidos o perfumes que sean diferentes. Aquí, como te dije, tú eliges cuál va a ser la siguiente batalla. Pero bueno, en esta ocasión toca dos perfumes que si se les compara a mi gusto no son iguales para nada, yo de hecho los comparo con otro, pero estas fragancias lo que me gusta es que caen las dos en el mismo ámbito que es el ámbito azul, y este es Dior Sauvage contra Versace Dylan Blue. Las dos fragancias son fragancias que a mí me gustan muchísimo, son fragancias que disfruto demasiado, pero sí tienen sus diferencias y justamente en esta batalla vamos a hablar de cuál es la que más te puede convenir a ti y cuál es la que a mí más me gusta. Como primera instancia, a mí no me gustaría hablar un poquito sobre la presentación, no sé si a ti te interese que toquemos ese tema, pero si gustas que hablamos de la presentación, en las siguientes podemos hacerlo. Aquí, bueno, lo que quiero destacar es el atomizador de Dior Sauvage y que aprovechar para atomizarme las dos fragancias y recordar un poquito el aroma. El atomizador de Sauvage, como sabes, increíble. Y el Dior Sauvage, sin ser malo, es un atomizador, pues, normal. Entonces, bastante, bastante bien. De aquí vas a encontrar, en la salida, que Dior Sauvage se va hacia un punto mucho más alto en cuanto al brillo, en cuanto a lo cítrico, en cuanto a la potencia. Es una fragancia que empieza ácida, potente, cítrica, con este toque metálico muy característico del Ambroxan, junto con el punto pimentoso. Entonces, una fragancia más agresiva, más fuerte, justo como su nombre lo dice, Sauvage. Acá, en el Versace Dylan Blue, te vas a encontrar una composición que te puede recordar un poquito a Sauvage, pero se va hacia un ámbito más cítrico, jugoso, ligeramente ácido y amargo, como lo es la toronja, que me recuerda un poco a la toronja de Bleu de Chanel. Pero, aquí lo que me gusta es que se lleva un punto más dulce, un poquito más oscurito, maderoso, con un pelito de incienso que le da ese toque un poco más interesante. Entonces, es una fragancia que Dior Sauvage está por acá, súper brillante, súper fresca, y Dylan Blue se queda un poquito más abajo, sin caer en algo más oscuro, se queda un poquito más abajo, más dulcecito, más misterioso. Entonces, dos salidas diferentes. Esta, como te digo, más agresiva, esta un poquito más suave. En cuanto a van desarrollando, en cuanto al desempeño, en cuanto a la potencia, esta es una fragancia que te va a dar mejor duración. Es una fragancia que a mí me da, este es de los nuevos lotes, a mí me da aproximadamente 10 horas esta fragancia. Entonces, la verdad, súper, súper bien. En cuanto a Dylan Blue, me da aproximadamente 8 horas. Entonces, hay alrededor de dos horas de diferencia entre estas fragancias, pero la verdad es que las dos dan muy, muy buena batalla. De aquí también, en cuanto a la potencia, es una fragancia que, como te dije, tiene una salida más agresiva. Y en general, es una fragancia que tiene una estela más fuerte. Las dos son de Eau de Toilette, pero esta fragancia sí tiene una salida más fuerte, que se conserva por más tiempo, y por lo tanto vas a tener una estela, una proyección mucho más grande, que Versace Dylan Blue, que sin ser una fragancia a ras de piel todo el día, es una fragancia que es un poquito más débil que Dior Sauvage. En cuanto a la calidad y al precio, bueno, esta relación calidad-precio, aquí hay algo interesante. Dior Sauvage te cuesta aproximadamente 1,500 pesos mexicanos, que son como 75 dólares, pero hay veces que la puedes encontrar en hasta 1,200 pesos mexicanos, en 60 dólares aproximadamente, si la consigues a buen precio. De ahí tal vez te puedes encontrar una oferta mucho mejor, pero son pocas veces que la puedes encontrar. Pero Dylan Blue lo que tiene es que es una fragancia que cuesta alrededor de 1,000, 1,100 pesos mexicanos, son como 55 dólares, pero hay veces que la puedes encontrar hasta en 750 pesos mexicanos, entonces esos son aproximadamente 40 dólares, un poquito menos de 40 dólares. Entonces es una fragancia que puedes conseguir sumamente barata. Si nos vamos a esto de calidad-precio, yo me quedaría con Dylan Blue, porque de verdad la puedes encontrar muy barata. Ahora, si nos vamos a calidad en general, Dior Sauvage lo supera, es una fragancia que tiene una composición no tan homogénea como en Dylan Blue, es decir, puedes distinguir un poquito más los matices de la fragancia, se siente una fragancia más compleja, pero como te digo, con estos distintivos extra. Dylan Blue, te digo, muy buena fragancia, que si la encuentras a muy buen precio, a mi gusto, es mejor en calidad-precio, pero Dior Sauvage, en general, si nos quitamos la parte del precio, tiene una mejor calidad la fragancia. Entonces, como puedes ver, es una batalla en la que sí me inclino un poquito más por Dior Sauvage, pero Dylan Blue por el precio, de verdad es una fragancia que te ofrece muy, muy buenas cosas. En cuanto a la versatilidad, la verdad es que son bastante, bastante similares, son fragancias que te puedes llevar para cualquier ocasión, día, noche, frío, calor, gimnasio, más formal, lo que tú quieras, no hay ningún problema con estas fragancias, justamente por eso se categorizan en el ámbito azul, que es para gustar a las masas, pero también tiene una versatilidad bárbara. Entonces, aquí lo único que yo te diría, Sauvage, al tener esta salida más fresca, más brillante, yo te diría para días más calurosos. Mientras Dylan Blue, que tiene esta salida un poco más dulcecita, es una fragancia un poco más maderosa, más incensosa, es una fragancia que yo te recomendaría, no para días así súper invernales, porque siento que le hace falta más dulzor, más espesor, pero es una fragancia que te podrías llevar perfectamente primavera, otoño, meses donde hace un poquito más de frío, pero no súper, súper frío. Entonces, justamente un poquito más de calor, un poquitín más de frío, fragancias bastante, bastante buenas. Entonces, en conclusión en general, te puedo decir, a mí me gusta más Dior Sauvage, es una fragancia, como te digo, más agresiva, más fuerte, a mí me gustan los perfumes que son más llamativos, entonces, por esa razón, yo me quedo con Dior Sauvage, aparte que la composición me gusta bastante. Pero, Dylan Blue es una fragancia que yo disfruto demasiado de utilizar, siempre que la utilizo, me dan cumplidos, esa es otra cosa, el factor cumplidos es buenísimo en estas fragancias, pero, si yo tuviera que quedarme con una sola, quitando precios, yo me quedo con Dior Sauvage. Entonces, aquí lo que yo te invito es, si tú quieres una fragancia un poco más dulce, un poco más tímida, que no sea muy fuerte, muy llamativa, que pueda ser un poco hostigante, una fragancia que, tú quieras gastar, no sé, menos de 50 dólares en un perfume, vete por Versace Dylan Blue, te va a funcionar muy bien. Pero, si tú quieres una fragancia un poco más agresiva, un poco más notoria, un poco más llamativa, más fuerte, que tenga una mejor calidad en cuanto a ingredientes, y aparte, quieres gastar un poquito más de dinero, aproximadamente 75 dólares, te puedes ir por Dior Sauvage, a mí se van a hacer una estupenda, estupenda opción. Entonces, en pocas palabras, esta es la comparación de Versace Dylan Blue contra Dior Sauvage, dos fragancias, como te digo, muy, muy buenas, son comparadas constantemente, a mi gusto, esta se parece un pelín más a Bleu de Chanel, pero eso ya lo podemos dejar para otro video. Entonces, como te comenté al principio, me gustaría saber cuál es el siguiente video que quieres que hagamos, cuál es la siguiente batalla que quieres ver en mi canal, y con mucho gusto, vamos a hacer la comparativa. Muchas gracias por estar presente en este video, te mando un abrazo, y claro que sí, nos vemos en el próximo video.